Excelsior, 10 de julio de 2018, 1 y 59 el portugués Cristiano Ronaldo explicó en una carta difundida por el Real Madrid en su página web Los motivos por los que decidió finalizar su etapa en el club blanco tras nueve años, los más felices de su vida, e iniciar una nueva en la Juventus Cristiano agradeció todo el tiempo vivido en el Real Madrid en su despedida, justificó su deseo de marcharse por iniciar una nueva etapa de su carrera y dejó muestras de un sentimiento madridista que jamás perderá Estos años en el Real Madrid, y en esta ciudad de Madrid, fueron posiblemente los más felices de mi vida Solo tengo sentimientos de enorme agradecimiento para este club, para esta afición y para esta ciudad Solo puedo dar las gracias a todos ellos por el cariño y afecto que recibí, sin embargo, creo que llegó el momento de abrir una nueva etapa en mi vida y por eso pedí al club que acepte traspasarme Lo siento así y pido a todos, y muy especialmente a nuestros seguidores, que por favor me comprendan, han sido nueve años absolutamente maravillosos, han sido nueve años únicos Ha sido para mí un tiempo emocionante, repleto de consideración, aunque también duro porque el Real Madrid es de una altísima exigencia Pero sé muy bien que no podré olvidar jamás que aquí disfruté del fútbol de una manera única He tenido en el campo y en el vestidor a unos compañeros fabulosos, tuve el calor de una afición increíble y juntos conquistamos tres Champions, seguidas y cuatro Champions en cinco años Y junto a ellos, además, a nivel individual, tengo la satisfacción de haber ganado cuatro balones de oro y tres botas de oro Todo durante mi etapa en este club inmenso y extraordinario El Real Madrid conquistó mi corazón, y el de mi familia, y por eso más que nunca quiero decir gracias Gracias, gracias al club, al presidente, a los directivos, a mis compañeros, a todos los técnicos, médicos, fisios y trabajadores increíbles que hacen que todo funcione y que están pendientes de cada detalle incansablemente Gracias infinitas una vez más a nuestros seguidores y gracias también al fútbol español Durante estos nueve años apasionantes he tenido enfrente a grandísimos jugadores Mi respeto y mi reconocimiento para todos ellos He reflexionado mucho y sé que ha llegado el momento de un nuevo ciclo Me voy, pero esta camiseta, este escudo y el Santiago Bernabéu lo seguiré sintiendo siempre como algo mío esté donde esté Gracias a todos y, por supuesto, como dije aquella primera vez en nuestro estadio hace nueve años, ¡Ala Madrid!